En cuestiones de alimentación, la Semana Santa también es una semana donde muchos aprovechamos la vigilia para disfrutar pescados, mariscos, estas preparaciones también tan ricas que se deberían de estos productos. Pero, ¿cómo aprovecharlos al máximo? ¿Cuáles de pronto son los ideales para freír? ¿Cuáles serán ideales y quedarán mejor a la parrilla? ¿O crudos? ¿O sudaditos? En fin, tantas técnicas que hay para hacerlos ricos. A mí me encanta hoy contar con Santiago Izaza, que es uno de los chefs que habitualmente... Hoy el título es asesor, que es uno de los asesores gastronómicos de la sartén. Pero, chicas, les presento a Santiago y les digo esto. Si ustedes quieren conocer a alguien que sepa de pescados y mariscos en Medellín, aquí lo tienen. Nos has hablado muchísimo de Santiago, así que bienvenido. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estés hoy con nosotros. Bueno, sobre todo porque sí, decía Lucero que pescados y mariscos son los que más se consumen en Semana Santa. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar primero de los pescados y luego me regalas todos los mariscos? Perfecto. A ver, estoy en el lenguaje. También te traje pescados para regalar. Ay, qué rico, delicioso. Vas a disfrutar ahorita, vas a disfrutar. Mira, aquí traje un display muy sencillo de los principales pescados y mariscos que se consiguen en la ciudad. No solamente que vendemos, sino que se consiguen en la ciudad. Te cuento todo sobre los pescados. Hay dos tipos de pescados, básicamente. Los pescados azules y los pescados blancos. Pescado azul por, pues, el más representativo sería el atún, ¿cierto? De carne roja. ¿Qué es este? Nosotros estamos acostumbrados, Santiago, a conocer el atún en lata. Son pocas las personas que conocen el filete de atún y cómo prepararlo. Esa pregunta, ese comentario es muy importante porque si tú haces la conversión del gramo que compras en la lata, que es un atún que ya lleva mucho tiempo enlatado, está cocinado, ya ha perdido muchos nutrientes, y te vas a cualquier pescadería seria y lo comparas el precio por gramo, es mucho mejor comprar siempre atún fresco. Además, porque el fresco por las propiedades también lo saluda mucho mejor. Mil veces más barato, conserva los nutrientes. Exacto. No te puedo creer que sea más barato. Yo pensé que era mucho más caro. Es que uno no cuenta el peso de la lata, uno no cuenta el peso del agua o del aceite, mientras un atún de estos es un atún fresco, es un atún que no te están vendiendo agua, no te están vendiendo lata. Y cambia mucho el sabor realmente. El sabor y la parte de la nutrición. Meni, ¿y cómo así que eso es un pescados azules y resulta rojo? ¿Por qué son esos pescados azules? Te la pongo de esta forma. O el negro y azul. No, es una... Sí, es eso. Te la pongo de esta forma. Hay vinos secos y hay vinos dulces, pero no hay vinos dulces y hay vinos salados. Entonces, los pescados serían pescado blanco, no hay pescado negro, sino azul. Listo, o sea, en esa categoría. Esa es la categoría. Y tienen algunas propiedades particulares, además de un sabor muy rico. Sí, tienen contenidos de grasa un poco más altos y adicionalmente se alimentan diferente y generalmente son pelágicos. O sea, los peces pelágicos son los que siempre están nadando en mar abierto, como el atún. Pero en este caso, entonces, al alimentarse diferente y tener más contenido de grasa, cuando hablamos de la grasa, tengo varias preguntas. Cuando hablamos de la grasa, ¿esa es grasa buena? No solamente es buena, sino que te la voy a comparar con un chicharrón. Listo. Empezamos mal. Empezamos mal. Empezamos mal. Un chicharrón, un chicharrón, 100 gramos de chicharrón puede tener mínimo 20% de grasa. De los que les gusta por acá, creo que por ahí unos 50% de grasa. Un atún o un salmón pueden tener hasta un 6%. Ah, o sea que... Una tilapia, un pescado blanco, una cherna, una corvina, un 2%. Entonces, estamos hablando de por 100 gramos de proteína van a consumir muy poca grasa y además es una grasa rica en ácidos grasos. Muy buenos. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la mejor forma para preparar un atún? Esa pregunta tiene muchas respuestas, pero te voy a decir dos. La primera, si a vos te gusta el pescado, como a las personas que les gusta mucho la carne, mientras más lo cocines, más va a perder. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta el atún crudo. Crudo para mí, que yo soy un loco de los pescados. Para cualquier persona, ¿qué recomendaría yo? Solamente sellarlo y que por dentro quede rosadito. Este chico me cae bien, este es de los míos. Yo voy a hacer otra pregunta, porque resulta, a mí me encantan los pescados y los mariscos desde que nací, pero he notado que para ciertas personas de pronto es un sabor fuerte y que tiene que ser un gusto adquirido. Sí. ¿Por qué pescado, por ejemplo, puede empezar una persona que no es acostumbrada a comer pescado y que el sabor no sea tan fuerte? Exactamente, voy a poner otra analogía. Yo siempre hago esas analogías para que la gente me entienda. Pollo, cojamos el pollo. Me estás preguntando, es no por la alita, ni tampoco por el muslo, sino por la pechuga. ¿Cuál es la pechuga del mar o de los ríos? Te diría, yo me voy por un pescado blanco, principalmente de cultivo, y ahí entra la tilapia. La tilapia le va a gustar a un niño que no le gusta el sabor a pescado, que es un sabor a bacalao, entre comillas, porque no sabe a bacalao, pero la gente dice que sabe a bacalao. Y también hay otra cosa para los niños o las personas que no les gusta ese sabor, y es el color. Mientras más oscuro, la gente va a pensar que va a saber más a pescado. Entonces, mientras más blanco, es más apetitoso para ese tipo de personas, y adicionalmente más limpio el sabor. Otra opción sería, por ejemplo, este pescado, que es un lenguado. Es un pescado importado de aguas muy profundas. ¿Este lo traen de dónde? Este pescado es ecuatoriano. Ah, bueno, porque hay mucho en Ecuador, en Perú, en Chile. Es de mar frío, ¿cierto? O sea, nosotros fuimos muy, no muy de malas, pero la corriente de Humboldt, que trae muchos pescados y mariscos, y acaba en Ecuador, y nos llegan los restos. Entonces, por eso es que la gastronomía peruana es tan rica en pescados y mariscos, junto con la chilena. La chilena. Porque les toca toda la corriente de Humboldt. Un lenguadito es de lo más delicioso que hay en Ecuador. Y entonces, ese lenguado, ¿qué es ideal? Pues el mejor cevichito es el de lenguado, por ejemplo. Esa es otra cosa. El mejor ceviche es el de lenguado, pero el mejor ceviche es el del pescado fresco. Sí, de acuerdo. Y cualquier pescado fresco es cevichado. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los ceviches de tilapia. Me encantan. ¿Por qué? Porque está fresca. Porque es más fácil conseguir la fresca. Exactamente. Sí. Entonces, el lenguado, este pescado yo no lo haría para ceviche porque ha sido congelado. Pero haría un lenguado a lo macho, con una salsita de mariscos por encima, picantica, así bien. Y el lenguado, el lenguado, la verdad, me gusta más. Con mantequillita, alcaparra, sal y pimienta. ¿A ti qué vas a hacer hoy en la noche? A mí te tengo una de más de cosas. Me voy a cocinar. ¿Ven a usted de acá qué es? Esta es una anguila. Es una anguila importada, tiene un proceso de cocción y adicionalmente tiene una preparación para sushi. Las anguilas son otro tipo de animales, son anguiliformes y son como culebras, mejor dicho. ¿Son las que pasan la luz? Pues las que uno cree. Más o menos, más o menos. En la sirenita al menos. En la sirenita. En la sirenita. Pero sí, esto lo trae porque esto es una delicia porque el sabor de esto es dulzón. Ay, sí, es demasiado bueno. El sabor dulce es para sushi o para comida japonesa. Me encanta esto, es que ya están como sazonaditos. Estos pescados son salmones ahumados chilenos, este es tradicional, este tiene pimientas y anguilí. Y el queijun. Exactamente. Como la cocina de New Orleans. Exactamente. Ajá. El queijun, cajuno, criol, que es unos sabores un poco picantones, muy ricos. Ay, me está dando un hambre. Delicioso. El rey. A ver, el rey, el rey, es el rey para la gran mayoría de personas, ¿por qué? Porque primero es bastante nutritivo, adicionalmente es muy lindo, es un color hermoso, bonito, es un color hermoso. Y lo otro es que todas las grandes superficies nos han enseñado a tomar vino y a comer salmón en los últimos años. Maravilloso. Esa es la razón. Me gustan las dos cosas. Un plan muy, muy, muy chévere. Pues es una moda muy bonita, muy, muy nutritiva. Muy nutritiva, es una dieta muy saludable. Ahorita volvemos con los mariscos y los otros amigos que trajiste, ¿listo?